Zapata, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días nuevamente a la audiencia y a la... Sí, en horas de la madrugada, aproximadamente a la una de la mañana, somos alertados acá a la guardia de la unidad 12, un llamado desde la provincia de Neuquén, capital, donde una señora manifestaba que a su hijo, que vive acá en el Bolsón, le habían sustraído el vehículo, su Fiat Palio. Consultas que se le hacen para tener certeza bien, bien de qué es lo que le había sucedido y ya manifestó que su hijo se encontraba en el nosocomio local por una atención médica y dejó el vehículo estacionado frente al hospital, producto de esto que cuando termina la atención, él sale y no encuentra más el rodado. Inmediatamente le avisa a él a su mamá, no nos da la atención él, pero sí la madre a la hora que nos llama y con todos esos datos aportados alertamos a la red policial de acá de la ciudad y minutos después, personal de calle identifica al vehículo que iba siendo conducido por una persona de sexo masculino. Lo detiene y bueno, desde ahí en ese momento se le hacen las consultas que hacía con el vehículo, no supo dar una explicación clara, fue demorado y el rodado recuperado. ¿Al hombre entonces lo detuvieron con el vehículo robado conduciéndolo? Sí, la persona iba conduciendo en calle San Martín y la intersección del juez Fernández. ¿Cuánto tiempo estiman que demoraron desde que llamó a esta señora que les advirtió hasta que encontraron el vehículo? Aproximadamente unos 40 minutos. ¿Rápidamente? De la prevención que teníamos de la guardia que se está recorriendo la ciudad, que fue lo que ubicó a la persona en el rodado. ¿Lo robó y estuvo paseando 40 minutos por el centro de los robosones? Eso es lo que no nos cierra, pero quizás por ahí recién se lo sustraía y eso es lo que no pudimos dilucidar bien hasta ahora. Claro, y aparte a esa hora no anda nadie en el centro de Bollona, a la una de la mañana. Seguramente el único auto era el auto robado. Exactamente, podría haber sido así. El rápido accionar del personal policial con la información que se pasa desde acá de la unidad alertando a la red policial, damos gracias que se pudo recuperar el rodado. ¿El protagonista del robo cuenta con algún tipo de antecedentes o, como se dice, vulgarmente aprovechó que estaba el auto abierto, porque también tienen que ir a tocar la puerta de todos los autos para ver si está realmente... Eso es, está en investigación hasta que nos informen desde el asunto judicial. Hay una persona detenida entonces, ¿tiene antecedentes? Tenemos una persona, todavía no hemos recibido los antecedentes, pero tenemos una persona demorada, igualmente esto fue alertado a la fiscalía y la fiscalía nos dio el visto para que se iniciara el legajo. ¿El imputado de aquí del Bolsón? El imputado de acá del Bolsón, una persona mayor, joven, y eso es lo que le puedo hasta ahora decir. Finalmente no pudo explicar nada, ni decir por qué andaba en ese vehículo, ninguna explicación. No dio, todas las explicaciones que daban no coincidían con las preguntas que le hacía el personal policial en la calle. Seguramente ya estará llamando a un conocido abogado del noroeste de Chudú para que lo libere. Ahí, ahí, eso lo va a hacer cuando... Bueno, Zapata, esta persona que está detenida entonces aquí, hoy en la comisaría... Igualmente nosotros iniciamos algo paralelo, que es la averiguación de antecedentes más rápido y lo tenemos demorado en esa situación, notificado e imputado de las actuaciones... ¿Estaba normal en el momento que lo detuvieron? Sí, sí, estaba en estado normal. Bueno, lo bueno es que se esclareció el hecho rápidamente, su comisario, esa es la noticia, un auto robado, ni más ni menos. Sí, efectivamente, y yo por esto felicito al personal que tenemos acá en la unidad por el rápido accionar que tuvieron. Bueno, esto marca que aunque la gente no tiene permitido andar a esa hora, la policía está en las calles entonces. Sí, sí, efectivamente. Ni por más que no ande gente recorriendo, caminando, o alguno que ande deambulando, el personal policial recorre las calles. ¿Algún más para destacar? Eso es lo que le podría decir hasta ahora y muchísimas gracias. Gracias.